Suscríbete a nuestro canal y dale click a la campana para que te lleguen todos nuestros videos. Hola a todos, ¿cómo están? Este es John aquí con John Soto Music y hoy les tengo un video de luces. Usualmente, creo que este es el primer video de luces que voy a hacer, pero yo sé que les va a gustar. Y hoy tenemos una serie de Chauvet que son las luces Slim Par. Slim significa delgado y par es la forma, la forma de la luz. Estas luces, yo creo que ustedes ya la conocen, las han visto, las que son más económicas, que tienen unas lucecitas LED y que nos dan tres colores. Verde, rojo y azul. Ahora, esta serie es la nueva serie de Slim Par. Son una serie más profesional y lo que hizo Chauvet fue aumentar la cantidad de colores que podemos nosotros tener en las luces. Cuando tenemos más colores, podemos nosotros utilizar las luces para más eventos, diferentes clases de eventos. Estas luces nos van a funcionar bien si queremos iluminar eventos donde hay música rápida, como fiestas. Y también nos van a funcionar cuando queremos iluminar eventos y ocasiones más íntimas. Entonces, voy a ir por estas luces explicando las diferencias de estas luces. Primero que todo, quiero que vean que todas las luces son metálicas. La serie antigua eran plásticas, esas todas son metálicas. Lo que quiere decir que estas luces van a durar por muchos años y van a resistir el uso pesado de todos los fines de semana trabajando con estas luces. Segundo, todas estas luces pueden ser controladas inalámbricamente. Chauvet vende un dispositivo que parece un USB que se llama D5 USB. Este se le conecta por detrás de cada luz. Y tú vas a poder controlar las luces inalámbricamente utilizando un controlador que tenga la misma habilidad. Otra característica que hacen estas luces, que son iguales en todas las tres luces, es la cantidad de LED. Estas luces tienen 12 LEDs, lo que quiere decir que te va a dar más poder. Hay unas que tienen 6, otras tienen 3. Estas son las de 12, entonces te va a provocar más iluminación con menos luces. Vamos a empezar por esta luz. Esta es la Slim Par H. H significa hex, que quiere decir 6. Esta luz te da 6 diferentes colores. Te da rojo, verde, azul, color amber, blanco y color UV, ultravioleta. Con esta luz tú puedes hacer toda clase de colores. Millones de colores puedes hacer con esta luz. Entonces esta luz es especial para esas ocasiones donde quieres cosas diferentes colores. Imagínate iluminando una quinceañera, algo bien bonito, bien, bien íntimo, bien, bien cálido. Con esta luz puede dar esos colores blancos, bien bonitos, rosados que producen ese ambiente. La otra luz es la KUV12. Esta luz nos provee 4 clases de colores. Los colores que provee son rojo, verde, azul y ultravioleta. Y la última que tenemos acá es la Slim Par Pro White, W. W significa white y en español blanco. Con esta luz puedes hacer toda clase de blancos. O sea, blanco, blanco puro. Un blanco cálido. Un blanco más blanco que le llaman cool. Y puedes hacer amber. La diferencia entre estas luces es la cantidad de colores que tú puedes hacer. La serie Pro, cuando tú las sacas de la caja, viene con esta montadura para montar los helts. Entonces tú puedes utilizar esto para montar los helts. También todas las luces vienen con su bracket para montarlas en la estructura de luces. Todas las luces vienen con 24 meses de garantía. La garantía es para el dueño original con el recibo. Cuando tú compras estas luces de nosotros, nosotros te damos el recibo. Si tú lo pierdes, nos puedes llamar y nosotros te enviamos otra vez el recibo. Así que no tienes que preocuparte por si pierdes el recibo. Bueno, ahí están las luces. Si quieres ordenarlas, puedes darle clic al link que está abajo en la descripción. Y te va a llevar a la página del producto. Allí las puedes ordenar. Si tú dices, ah, yo no soy bueno con computadoras, nunca lo he hecho. Tranquilo, puedes llamarnos. Llámanos al 678-667-2731 y las ordenas por teléfono. Yo personalmente te voy a atender. Y, ¿qué más les digo? Ahí están las luces. Mucha flexibilidad. Estas luces son para profesionales. Si tú estás haciendo eventos todas las semanas y quinceañeras, bodas y todo esto, te recomiendo estas luces. Las puedes utilizar en contra de la pared detrás de cortinas o las puedes utilizar para apuntar a la gente. Y puedes crear toda clase de ambientes. Así que, gracias por estar con nosotros. Este es John Soto aquí con John Soto Music. Y nos despedimos hasta la próxima, nuestro próximo video. Si tienes preguntas, por favor, escríbelas abajo y comenzamos todos a participar y a responder. Gracias y que tengas una muy buena tarde. Bye, bye. O día o noche, dependiendo cuando veas este video. Suscríbete a nuestro canal y dale click a la campana para que te lleguen todos nuestros videos.